¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue que tomaste esa decisión o cómo se te ocurrió la idea? O sea, uno no despierta una mañana, o sea, no es que yo vea al señor Iram que de repente un día, así fortuitamente en la mañana diga, oh, mañana me voy a Querétaro, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hubo un caldo de cultivo? ¿Qué fue lo que originó eso en ti? ¿Cuánto lo que quisiera? ¿Cuánto lo que quisiera? ¿Cuánto lo que quisiera? ¿Cuánto tiempo quiero rentar? ¿Cuánto tiempo quiero rentar? Y yo, literal, yo la pregunta que me decía era, ¿mi hija va a tener la misma infancia que yo tuve? ¿Mi hija va a tener la misma libertad que yo tuve? En disfrutar, no sé, salir a jugar a la calle, etcétera. Y yo veía la... No sé si es con los ojos de adulto o así, pero yo veía la ciudad diferente a como a mí me tocó, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un poco el caldo de cultivo. Y empecé a buscar chamba y encontré que había dos oportunidades de más o menos mantener mi sueldo, ¿no? O sea, no iba a bajarme de sueldo, que a lo mejor es algo que a veces algunas personas tienen que hacer. Este, mantenerlo o superarlo un poquito. Y sí logré eso, este... Y yo veía Querétaro, ¿no? Como una... Al final del día soy un chico de ciudad, ¿no? Entonces, ir a las plazas, etcétera. Y pues aquí sí había, de cierta forma, algunas de esas, este... Algunas de esos beneficios. Y eventualmente Querétaro ha crecido, pues, muchísimo más, ¿no? En el tiempo que he estado aquí. Y pues ya, hoy casi que, insisto, extraño el tianguis, extraño los tacos a las once de la noche. O sea, cosas que no hay, no hay, este... Que el tamalero esté vendiendo el tamal desde las seis de la mañana y no hasta las nueve. Cosas así. ¿Qué es lo que más extrañas? O sea, son puntos de emprendimiento, un tamalero. Son puntos, son puntos de oportunidad. Pues, definitivamente, lo que más extraño es la garnacha. La garnacha, uno. La cultura, dos. Pero tienen buena garnacha también en Querétaro, ¿no? O más bien, ¿ya te habías acostumbrado a esa garnacha? ¿Cuál es el asunto? Sí, yo creo que no hay otro lugar del país con buena garnacha, este... O tan accesible o tan en todos lados. Como la Ciudad de México, ¿no? O sea, en la Ciudad de México das la vuelta en una esquina y una taquería. Das la vuelta en la otra esquina y otra cosa, ¿no? O sea, una pozolería. Y aquí sí hay, pero hay que buscarle un poquito más, ¿no? O sea, no está así en cualquier lado. Eso, uno. Dos, los museos. O sea, extraño mucho la calidad de los museos, ¿no? Cosas que le ganan Querétaro, pero por mucho la Ciudad de México, por ejemplo. La seguridad, la limpieza, la ausencia de baches, este... La ausencia de tráfico, ¿no? O sea... De aquí. Y gente, me ha dicho, gente que viene de Europa, me dice, es que está súper limpio. Y se parece como si fuera de Europa. Yo no he ido a Europa, pero cada que traigo a alguien y digo... O sea, tú puedes ir en el centro caminando en la madrugada y... No sientes que de pronto te va a salir algo extraño, como en la Ciudad de México podría pasar, ¿no? O sea, sí es otro tema, la verdad, ahí. Ok. Oye, Mariano, ¿y qué edad tenías cuando decidiste hacer esto? ¿Y cuáles eran tus mayores miedos en ese momento? Tenía 28 años. Tenía 28 años. Ahorita tengo 36. Pues mis mayores miedos era perder trabajo, ¿no? Que realmente la cantidad... Que la ciudad no estuviera al nivel laboral que yo quería que estuviera, ¿no? Este... De hecho, casi casi que a los tres meses de que me mudé aquí... Por nivel laboral, Mariano, ¿te refieres a que no te pudieran pagar lo que tú esperabas o que no pudieras desempeñarte en lo que tú querías desempeñarte? Yo creo que más que una u la otra, que no hubiera más empresas en las cuales yo me pudiera desempeñar, ¿no? O sea, que a lo mejor este trabajo tenía lo que fuera, pero si yo decidía que este no era el trabajo que yo quería, pues que tuviera muchas opciones, ¿no? Disponibles a mi alcance, ¿no? O sea, que la oferta laboral fuera tan amplia que en caso de que este trabajo que yo estaba apostando por él no sucediera por lo que fuera, pues tuviera como otras opciones, ¿no? Entonces, porque sí... O sea, buscar trabajo, pues sí me... Eran muy poquitas las empresas en las cuales yo podía... Yo podía aplicar, ¿no? Con el conocimiento que tenía. Y sí, literal me pasó eso. A los tres meses que llegué aquí, la empresa en la que yo me mudé nos dijo, ¿qué creen? ¿Que la empresa sufrió un cambio a nivel global? Híjole. Fue adquirida por otra. Vamos a cerrar las oficinas de Querétaro y nos vamos a ir todos a Guadalajara. ¿Cómo irán si quieres ir a Guadalajara? Dije, no, pues yo primero me regreso a la Ciudad de México antes de que irme a Guadalajara, con todo respeto. O sea, dije, si tengo que perder mi trabajo, pues me bajo para allá en lugar de irme para allá, ¿no? Un lejos, dices, ¿no? Sí, exacto. Y más que somos de la Ciudad de México, tenemos toda la familia allá. Y logré conseguir trabajo. Bueno, conseguí trabajo en uno que no me pagaban a tiempo. Fue una mala experiencia como de seis meses, una empresa muy pequeña, que estaba ahí apenas sobreviviendo. Y ya, luego logré conseguir otro trabajo en el cual ya duré un poquito más de tiempo, ¿no? Pero sí, definitivamente ese era mi miedo. Se medio cumplió. Eventualmente, pues ya todo salió muy feliz, ¿no? Oye, ¿y qué hubieras hecho diferente? Seguramente, pues, te decidiste de algunas cosas. Hay gente que no, que como yo, se mueve con todo. Como caracol le gasta mucho en la mudanza. ¿Cuál hubiera sido lo que hubieras cambiado de decisión? ¿Qué hubieras decidido diferente? Pues fíjate que no mucho, ¿eh? Porque una decisión que sí tomé cuando recién me mudé aquí, fue, por ejemplo, no gasté mucho en renta, ¿no? O sea, yo sabía que yo que venía con la intención de comprar una casa. Este, acostumbrado a las distancias largas de la Ciudad de México. O sea, me medio daba, o sea, incluso mi esposa decía, ¿por qué no vivimos en San Juan del Río? O sea, si vamos, este, que está media hora. Yo le decía, o sea, sí está media hora, pero pues es media hora de autopista manejando a... Y además ahí se grabó la telenovela Dos Mujeres Un Camino. Entonces, es histórico. Tiene plus, claro. Podía pasar. Entonces, este, le dije, nos queda un poco... Es más riesgoso, ¿no? Que dos horas en el periférico a 20 kilómetros por hora, ¿no? O sea, la posibilidad de accidentes peligrosos viales es mucho mejor. Digo, mucho menor. Entonces, este, pues esa fue una decisión que tomamos. No me arrepiento de haber rentado, yo creo, un año, este, a un departamento muy económico que nos quedaba un poquito lejos. Pero, pues, estábamos como también buscando, ¿no? Sin saber bien, bien, dónde era la zona en la cual íbamos a querer vivir. ¿Qué derecho diferente? No sé. No se me ocurre ahorita así nada que... ¿Me quiere decir que fuiste afortunado? Sí, tuve mucha suerte, la verdad, es que en el camino porque... Porque eventualmente nunca me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, siempre logré cambiar de un trabajo al otro, este, luego, luego. Y con todo y así que me pagaban así medio tarde, pues sí me pagaron y entonces no le sufrí. No le sufrí tanto. Pero la conexión a internet en Morelia es malísima. ¿Morelia? Sí, en Querétaro, pero supongo que en Morelia también. Supongo que en Morelia es mala y en Querétaro, fíjate que ese sí fue un tema. Cuando me mudé recién, ya cuando compré esta casa, en donde estoy ahorita, era un fraccionamiento nuevo, 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 así, este... Y lo único que internet que teníamos era uno de Axtel por microondas de 2 megabits. O sea, no podías trabajar desde casa. Tenía... Tuve que rentar un business center para poder trabajar ahí porque, o sea, no podías ni ver Netflix. Así, súper... Lo veías así todo borroso, horrible, ¿no? Eso sí, tardó a la fecha, luego ya llegó Telmex con un internet de cobre que tengo ahorita, pero máximo creo que ofrece como 50, pero pues no son simétricos, no tengo fibra. Y ya después en la colonia, en los nuevos vecindarios, digamos, nuevas como cerradas, que aquí es mucho en Querétaro como de cerraditas, sí llegó la fibra, ¿no? Entonces, este, pues ese es como un downside, tal vez. ¿Te dolió temporalmente? Pues, temporalmente como dos años. Bueno, dos años se va a dar muy rápido. Ya lo veo en retrospectiva y X, ¿no? Sí. Oye, mira, aquí tenemos una pregunta de los que nos están viendo. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Él pregunta, y yo quiero abonar a su pregunta, fíjate que él pregunta acerca del boom de ofertas de TI, y pregunta cuánto tiempo se va a mantener esta tendencia del boom de ofertas, pero yo quisiera preguntarte la diferencia entre el momento en el que te mudaste tú, sobre todo por lo que dijiste del miedo a que no te contrataran en otro lugar, y ahora contrastándolo, sé que tienes gente a tu cargo, contrastándolo con la gente con la que ahora estás contratando, ¿tú ahora estás dispuesto a contratar gente que no esté en la misma localidad en donde estás? ¿Crees que se están abriendo estas oportunidades laborales de trabajo a distancia? Sí, sí, te voy a platicar dos cosas. En respuesta corta, sí, ¿no? Y un poquito más larga, una de las ventajas que teníamos mucho aquí en Querétaro, ¿no? Yo tengo un equipo, el equipo de ingeniería que tengo es de 40 ingenieros de desarrollo, ingenieras también, aproximadamente, y la gran ventaja que teníamos era, nos traíamos mucho talento de estados hermanos, ¿no? Como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, ¿no? Entonces, todas esas personas eran las que nosotros traíamos aquí a... ¿Como expatriados hasta cierto punto? Pues sí, porque son como de estado cerquita, una distancia de una hora en carro, se terminaban mudando aquí, rentaban cuartos. Y los fines de semana iban a ver a su familia. Exactamente. Pero, este, yo creo que el tema es, bueno, más cosas, ¿no? Una cosa es que Querétaro ha seguido creciendo en un tema de TI. Fue la ciudad elegida por Amazon para su data center de AWS. Azure también está abriendo un data center aquí. Este, Google viene. Y o tiene uno allá también. Sí, y o Triara, ¿no? Está aquí o con Triara, está uno de Huawei, está uno de Grupo Salinas. O sea, hay mucho, mucho, está creciendo muchísimo. Empresas como Wysan llegaron aquí también. Deloitte abrió aquí también software. Está Ericsson. Este, ha crecido muchísimo la ciudad, ¿no? Entonces, este, nosotros afortunadamente... Santander también, ¿no? Que imposible no hablar de ellos. Este, nosotros llegamos aquí y estamos como en un nicho, ¿no? Desarrollo software con PHP. No tenemos mucha competencia. Pero, definitivamente, pues se acaban la cantidad de personas que logras encontrar. Incluso de estos estados, ¿no? Entonces, creo la pandemia nos ayudó a poder, este, normalizar muchísimo más. Este, o convencer que antes no era tan fácil convencer a la gente que... Y convencer a nuestros directivos de que nos dejaran contratar personas de forma remota. Incluso pagábamos relocación, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente que le pagamos relocación. Y ahorita, ¿no? Ya estamos 100% remotos. O sea, ahorita vengo de una cena con mi jefe y vamos a estar 100% remotos. Pues yo creo que para siempre. O sea, yo lo que digo es, pierdes competitividad hoy si tú no aceptas el 100% remoto, ¿no? Porque si yo de pronto le digo a la gente, ¿sabes qué? Que tienes que regresar. Pues hay un montón de empresas allá afuera que dicen, yo sí te acepto, ¿no? Entonces, si quieres mantenerte competitivo, tienes que abrir las puertas, igual que lo están haciendo los demás, ¿no? Y tienes una ventaja también, ¿eh? O sea, se habla mucho de este tema de la geoeconomía. No sé cómo lo querramos llamar, pero no es el mismo sueldo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro. A otra gente le llama efecto Castillón, ¿no? El dinero, donde se fabrica el dinero, donde se imprime, la gente más cercana es la que se lo queda. Y, pues, hoy podemos acceder a talento que a lo mejor no podía acceder a sueldos, pues, competitivos, no sé, del centro del país. En ciudades como Mérida, como La Paz, como Durán, también estamos pudiendo nosotros beneficiarnos de eso. Cuando les haces una oferta laboral a alguien que ganaba esto y tú le ofreces esto, que a lo mejor para alguien de la Ciudad de México era así muy poquito, es mucho, ¿no? Y aceptan la oferta rápidamente, ¿no? Entonces, sí genera más competencia, ventajas y desventajas, pero, pues, ya estamos en este viaje. Ok, sí, claro que sí, porque de todos modos, aunque les ofrezcas un poco menos que lo que ofrecería Ciudad de México, hay costos de mudanza, como lo dices, porque también tienes que ver a tus relativos, a tus familiares, ¿no? Tienes que gastar en regresar a tocar base. Dice Roberto, Irán parece estudiante recién iniciada la pandemia, probándose los fitos del programa de las clases online, mientras que el profe explica. Es para no quedarse dormido. Sí, sí, sí. No, no, no. Estoy escuchando porque justamente les estaba platicando a León y a Lina que, o sea, mi sueño de toda la vida es moverme a Guadalajara. Pero la realidad es que no. Guadalajara, imagínate, tequila, cerveza, parques, de todo, o sea, ¿qué más quieres? Y toda mi vida, y todo mi sueño de la vida ha sido eso. Entonces, está genial, pero algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo es, yo no puedo estar en mi casa trabajando, o sea, yo no me concentro. No sé, por ejemplo, yo soy de las personas que llegan, ajá, que llegan y ven un sillón o ven una cama y me aviento. Entonces, yo tengo que estar en la oficina. Entonces, si no estoy en la oficina, no puedo trabajar. Que ahí es una de mis preguntas de cómo lidias con todo eso. Yo creo que son, este, esta semana estuve yendo a la oficina. Tuvimos visitas y estuvimos yendo a algunas, bueno, estuve yo yendo algunos días a juntas estratégicas y definitivamente lo platicaba y lo reflexionaba, es la oficina sí tiene un tema social muy padre, ¿no? O sea, te juro que comí con compañeros con los que nunca como. Y yo creo que de salud mental. Estuve platicando, me la pasé bien. Pero luego lo decía yo. Pero procrastinación también, ¿no? O sea, ahora en algo que a veces procrastinas mucho, ¿no? Vamos al Oxxo, vamos por el desayuno. El cigarro. Te acompaño a fumar. El catálogo de Abón alguien te decía en estas entrevistas. ¿El qué? El catálogo de Abón. Ah, claro, y el de Topper, güey. Sí, de todos. Los clásicos. Entonces, no es como que en la oficina trabajarás más, ¿no? Pero también yo lo reflexionaba y decía, bueno, realmente en la oficina eran pocos los días que yo podía, que realmente decía, hoy me voy a sentar a comer una hora, ¿no? O sea, a veces estabas tan ocupado que comías rápido en 20 minutos y te volvías a regresar a tu lugar. Entonces, no es como que garantía ni del espacio de trabajo de la oficina ni del de la casa que vayas a ser más productivo, ¿no? Todo depende como de cómo te acomodes tú, cómo lleves tu vida laboral y pues también tu salud mental. Yo en casa a veces trabajo en el Starbucks si se me da la gana. O sea, si digo, me voy a ir a caminar tantito, voy a la cafetería de aquí cerquita. O sea, creo que sí es importante en cualquier lugar, pues, hacerle un spice up a tu rutina, ¿no? Porque si no, sí te atascas. Oye, por ejemplo, Mariano, ¿tú qué? Ah, no, adelante. Vas, 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 ya hablaste. Ya, ya, ya. Por ejemplo, tú que llevas la gestión de muchas personas, porque pues entiendo que eres el sitio de... Soy el director de ingeniería de Metrainer, sí. Metrainer. Pero fui el sitio, sí. Bueno, no, no sé. No sé, pero supongo que tienes a muchas personas, ¿no? O sea, ¿cómo le haces también como para dirigir a tantas personas que al final de cuentas, pues, algunas... O sea, quieras o no, al final de cuentas, siempre existe la persona que no va a trabajar y que por más que le digas... Y me está escuchando Samuel, entonces lo estoy poniendo de... Por más que le digas que trabaje, no trabaja. Entonces, ¿cómo le haces ahí? Pues mira... No regañas en vivo en un programa que posiblemente no esté viendo. Eso está muy fácil. Aquí voy a decir... ¿Ah, no está viéndolo? Déjame listar todos los nombres. Este... No. Son 40, vas a tardar. Mira, y es una línea muy delgada, ¿no? Por ejemplo, nosotros... Hay empresas que pusieron estos softwares que te monitorean, ¿no? Ah, sí, al principio había una demanda enorme. Sí, y el tiempo que pasas tecleando y de repente vi un güey que ponía un mouse inalámbrico pegado a la aspiradora esta... a la rumba y entonces tenía todo el tiempo activo mientras él estaba echado. Maravilloso, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. Siempre hay como. No somos esos, pero sí es muy importante que confíes en las personas. Punto número dos, que en este caso yo tengo líderes, o sea, no ataco a los 40 que te mencioné, sino tengo líderes sobre los cuales ataco, que nada son como 8 o 7, y ellos se encargan. Cada uno tiene como 5 o 6 personas, ¿no? Entonces nos subdividimos y cada uno sabe que se espera que todos trabajen, ¿no? Sí hemos llamado la atención en procesos, o sea, sí hemos llamado la atención a gente que digas, oye, es que te estuve buscando este día, no me contestaste, etcétera. Y, pues, eso parece que hace que la gente cambie de opinión y a los que no, pues, si no se ajustan a la cultura de la empresa y a la forma de trabajo de la empresa, pues, no hay más que otra que dejarlos ir. That's how the world works. ¿Sabes qué? Yo creo que es una manera, sobre todo, de establecer procesos de poder, creo que hay un proceso no dicho de las herramientas, por ejemplo, en Asana, en Monday, y en todas estas cosas de poder realmente reportar lo que estás haciendo, el tiempo que te toma, que es un poco complejo, pero sí, el estar como avanzando en trabajo sin estar notificando en grupos ni nada, ¿no? Y tratar como de llevar un posteo de, oigan, estoy trabajando, pero no me molesten a través de ese tipo de aplicaciones, pero no me hables, ¿no? Y fíjate que al final del día, tú lo decías, ¿no? Si esta aplicación del Roomba se puede, se puede engañar, este, en Asana, en Jira, en Monday, puedes mentir del tiempo que trabajas, o sea, no hay, no hay forma, este, cien por ciento confiable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los líderes, que la gente esté revisando mucho el tema de objetivos, el tema de resultados, el tema de progreso, para ver si las personas sí están trabajando, no están trabajando, están paradas. Este, una ventaja que nosotros tuvimos, Iram, era que el, que yo sí lo reflexiono y digo, no es para todos, pero al menos ya el, tal vez el ochenta por ciento de los que trabajamos hoy, llevábamos trabajando juntos un año o más, ¿no? Entonces, ya teníamos cierta dinámica, estamos, toda la vida hemos trabajado para Estados Unidos, estamos muy acostumbrados a, a reportar en Slack, report, comunicarnos por Jira, entonces ya traíamos esta cultura, y fue muy fácil ajustar ese otro veinte por ciento, ¿no? O sea, hubo gente que literal, yo me acuerdo que entró el día, era el día de su bienvenida, el día que tomamos las computadoras y nos venimos a casa, eso de marzo del dos, sí, entonces hay gente que incluso, este, no, no nos conocemos nunca en persona, nos vemos. Oiga, ¿dónde está el baño? No, ya nos vamos, ya vamos. Sí, sí, así, estábamos así todos, ellos apenas estaban ahí en la sala de juntas, que le estaban dando sus laptops, y ese día dijimos, nos vamos todos, este, tomamos monitores, teléfonos, todo, y nos salimos de, de la empresa, ¿no? Entonces. Y habrá que ver si lo regresan, ¿eh? Si está. Pues, pues volvemos al punto de la cultura, fíjate que, que, que corría un chico hace no mucho, este, por temas de que el puesto ya no se necesitaba, y sí, regresó el monitor, y, y, y todas las cosas, ¿no? Pues, ahí, y va a pasar, va a pasar un día que alguien no te, sí, va a pasar, y tienes que ver, ya pasarlo, sí, ya pasé. Oye, Mariano, cuando, cuando te invité al, al, nos estás oyendo, y nos estás oyendo, Samuel. Exactamente. Oye, Mariano, cuando te invité al podcast, no te, no te dije, pero tenías que traer tu bola de cristal, para que nos dijeras, ¿cómo, cómo ves que se va a poner este asunto del teletrabajo para el futuro? ¿Cómo lo ves? Hablan mucho por ahí acerca de, el, el trabajo mixto, de hacer ciertos días en oficina, luego salir, gente que dice, no, ni más, yo ya me quedo en casa y nunca vuelvo más a la, a la oficina, mis chanclas me acompañan siempre, ¿no? Entonces, no sé, hay como estas variantes, porque el futuro es incierto, ya lo sabemos. Pero además, Leon, ¿cómo, cómo lo ves? Hay una encuesta nada más como que acaban de hacer en, en estas revistas de, de Harvard Business Review, en el cual ellos dicen que más del 80, más del 70 por ciento del, 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 la fuerza laboral de tecnología no va a considerar una vacante, o sea, para empezar hay algunos que ya están considerando cambiar de trabajo ante la, pues la larga espera, digamos, de volver a la, a la normalidad. Pero además no van a considerar un nuevo trabajo si no tienen forzosamente un modelo híbrido y sobre todo casi muy, muy pegado a que todo la mayoría del tiempo esté pegado a estar en home office. Entonces, no solamente es una cuestión generacional, está abarcando más al, al talento en general, a lo que sea más crítico. Y, y esto está realmente preocupante para, sobre todo para quienes rentan oficinas, que ya habíamos hablado como de ese gran desafío, pero sí para los reclutadores, el considerar esto que es una tendencia que viene muy, muy fuerte. Sí, se habla mucho, de hecho, hay ese estudio, o a lo mejor es el mismo, a lo mejor es otro, pero hay otro estudio de, que citó Microsoft hace poco, lo citamos en el podcast, 60 por ciento de las personas consideraban renunciar si se les obligaba a regresar tiempo completo a la oficina, ¿no? Entonces, se habla de que ese 2021 es el, es el año de las grandes renuncias, muchas personas están cambiando de trabajo, a nosotros nos ha renunciado mucha gente este 2021, creo que como que ya se estableció la situación y la gente está dispuesta a tomar más riesgos, yo creo que el, yo no creo en el trabajo híbrido, como tal, de que, yo creo que no es factible, ¿no? Que te digan, tienes que venir lunes y miércoles y martes, jueves y viernes, o mediodía, diario, o sea, yo creo que eso parte más, ¿no? Yo creo que el tema va a ser un trabajo flexible, la gente que quiera ir como Irán, puede ir cuando quiera ir, ¿no? O sea, si ahí se concentra, si tiene que ir a ver a Samuel que esté haciendo las cosas, pues bueno, van a ir los dos juntos. Sí, tiene que ir a verlo para ver si está trabajando. Por eso tenía que ir, por eso tenía que ir. Ponle una cámara y un monitor de bebé y ahí escuchas que estás haciendo. Ya lo despedí, ya lo despedí, ahorita. Lo despidió, lo despidió por WhatsApp. Sí, pero despídelo, pero tráele el Oxxo, llévale, cenar antes de que renuncie, por favor. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Yo veo más un trabajo híbrido, creo que incluso la región entra en una competencia muchísimo más fuerte en trabajo remoto, desde Estados Unidos incluso, O sea, estamos ya no solo compitiendo entre nosotros, este, de empresas de desarrollo de software en México, sino con empresas de desarrollo de software de otros países del mundo. Es muy común que las personas empiecen a trabajar en equipos globales. Entonces, este, pues sí, es una realidad, es lo que va a pasar un poco para, para la fuerza laboral. Y una desgracia para el tema de los que rentan oficinas, como, como dices tú, hace ratito me decía un chico, porque nosotros también acabábamos de ampliar la oficina, o estábamos a punto, o sea, acabábamos, nosotros tenemos mil metros, y teníamos como, como 600, y acabamos de rentar los otros 400, y, no sé, yo creo en enero, ¿no? Y, pues, marzo, pues, hashtag pandemia. Nos hemos ido, Samuel. Estamos contigo, Samuel. Estamos contigo, Samuel. Oye, pero además, le vamos a mandar una, le vamos a mandar una, perdón, una, este, una ley laboral a Irán, para que vea que el tiempo escribe su WhatsApp, No, 035, anótalos, Samuel, al ratito, ahora me dijeron cómo de mandarlo, con la preda, y vamos, ¿eh? Con todo. Bueno, pues, muchas gracias, el podcast ya terminó. Pero, este, Mariano, a lo que voy, es que antes nuestro sueño era trabajar en Google México, y tener un billar, y tener una hamaca, y trabajar cuando quisiera. tienes todas las razones. Y se nos cumplió, pero, de otra manera, o sea, la verdad es que a mí me encanta, me encanta el billar, me encanta el billar, y si me quieren, este, invitar a jugar, soy muy buena, la verdad no es por nada. Si yo quería ir a Google México, no me, no me rechacen, por favor. Exacto, yo quería trabajar en Google México, para hacerme profesional en el billar, y ahora pues, eh, no, no pasó, entonces, esa era la tendencia super millenial, y de hecho, está esta película que se llama, este, Fondeados, en Netflix, es una, no estamos, está muy buena, es un amigo mío ahí, pero, véanla, está mala, pero véanla, pero esa era la idea, como de oficina super millenial, cool, trendy, y pues se nos acabó, y hubo una gran, gran inversión, hacia esa tendencia, ¿no? Sí, oye, hablando de eso, Alina, y Mariano, ahora sí, metros cuadrados, ¿cuál es la diferencia entre Ciudad de México y Querétaro, en metros cuadrados? ¿Notaste diferencia? Hablando, aparte del precio de compra, pues en tu estilo de vida, ¿metros cuadrados es importante? Pues sí, porque supongo que debió de, debiste de haber considerado que tenías tal vez no dos recámaras, sino tres porque ibas a poner tu oficina, ¿no? Exactamente, sí. Pero ¿sabes cuántos departamentos tienen tres recámaras? Ya casi ninguno. No, pues es que esta es la diferencia, es departamento o es casa, ¿no? Sí, de hecho creo que es muy común muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, aquí donde vivo, este, yo comparaba, por ejemplo, el precio de la casa cuando yo la compré o más o menos una casa similar, valía lo mismo que un departamento que mi hermana rentaba y tenía su esposo, Mariano Escobedo, el cual tenía una sola recámara a unas cuantas cuadras del metro Huitaguaco. Esa era la tendencia, el loft, ¿no? De, de soy un soltero codiciado y tengo un loft de dos metros, aunque nada me quepa nada, ¿no? Oye, y aparte era sexy, Alina, era sexy loft, o sea, era la palabra, era el estilo, era todo, ¿no? O sea, si era una, si era una bodega adaptada, no era sexy. Y, y pues el sueño queretano, ¿no? Es vivir en una casa, en un condominio con vigilancia, con policía, con alberca, con partida, etcétera. Entonces, pues un concepto completamente diferente. Es un suburbio, ¿no? Exactamente. Y bueno, los suburbios, tengo aquí una alberca, hay juegos para niños, afuera hay otro parque, tengo muchos negocios muy cerquitos, o sea, la verdad es que sí es un concepto súper diferente, son tres recámaras, esta es una ampliación que le hice y aquí puse mi oficina, este, un cuarto de blancos aquí, y entonces, este, puedo hacer una carnita asada aquí en, en este, en mi, sí, no, es otro estilo de vida, la verdad, muy diferente. O sea, cuando alguien en la Ciudad de México tiene un asador ahí en un balcón de dos por medio metro, o sea, eso no se considera, este, nada norteño, nada cool, y además, echa todo el humo al de arriba, o sea, eso asqueroso, no lo hagan, por favor. Sí, sí. Exactamente. Oye, Mariano, y hablando de suburbios, Querétaro ha crecido mucho, ¿no? Y, ahora sí que, siguiendo esta línea, el crecimiento de Querétaro, pues, es el suburbio, ¿no? Es vivir fuera, trabajar dentro de la ciudad, entonces, se estrangulan a veces las vías, las vías de acceso, y me parece que tenían un problema de transporte público. ¿Crees que a la larga eso cause un problema de saturación en las arterias? Pues, yo te diría, te respondo con otra pregunta, ¿no? ¿Qué ciudad de México no tiene un problema de transporte público, ni de tránsito, ¿no? O sea, todas, pero, aquí, pues, no, no es la excepción. Fíjate que Querétaro en general es una, es un, la mayoría, es una ciudad muy industrial, ¿no? No como tal, pero la mayoría de las personas trabajan en la industria, entonces, lo que estrangula es que los parques industriales están a las afueras, ¿no? Entonces, no sabes quién va a ir hacia qué parque industrial, realmente, a nivel corporativo, son muy pocos, muy poca gente trabaja, de hecho, somos pocos los afortunados que trabajamos en la ciudad, los demás trabajan en parques industriales, tienen que manejar, este, 20, 30, 40 kilómetros para llegar a sus destinos, este, pero también fíjate que, ayuda mucho que, de hecho, yo aquí tengo una, aquí también hay otra cosa de, de sistemas que está GE, este, el Centro de Ingeniería de, de, de aeronáutica, este, y, por ejemplo, ellos todos los de GE tienen transporte, y todas las fábricas tienen transporte, entonces, es mucho, muy normal que las fábricas ofrezcan transporte a los empleados, no solo a los obreros, sino también a los de confianza, como se dice, este, y, como quieras se resuelve entonces, ¿no? como quieras se resuelve, no es tan malo, la verdad, y la ciudad ha, ha tomado, este, muchas decisiones, yo les digo que el tráfico no es tan malo, la verdad, digo, para mis estándares del DF, no hay tráfico, está papita, ¿no? está fácil, vas avanzando, siempre. Ok, oye, Mariano, si hoy tuvieras que volver a tomar la decisión de agarrar tus maletas y moverte a otro lugar, ¿para dónde te moverías? No, así me volví a mover aquí, la verdad, no me arrepiento, ¿no? O sea, he ido, mi hermana se mudó a Monterrey, está mucho mejor, bueno. Monterrey, no. Sí, claro, ay, bueno, no puede ser. O sea, se parece un poquito, es como Querétaro, de hecho, incluso conceptos de las casas son similares, como de suburbios, cerraditas, algunas con alberca, algunas sin alberca, eso sí, allá todo aire acondicionado, aquí no, aquí es como que un plus que tengas, este, he ido a Monterrey y no, no me convence, he ido a Guadalajara, tampoco me convence, este, y, no sé, alguna vez pensé Mérida y alguien me dijo, es que hace un calor de la, hay mucha gente que se ha ido a Mérida, eh, o sea, me sorprende así de, ahora vivo en Mérida y yo, ah, cool, o sea. Y fíjate que Querétaro, bien que mal, ha crecido tanto, y como que tanto también, una cosa que sí tienes, ha crecido, ha traído muchos extranjeros, entonces, este aeropuerto así, por muy chiquito que sea, tenemos vuelos diarios a Dallas, Houston, este, Chicago, tuvimos a Los Ángeles, entonces, sí, yo que luego tengo que ir a Estados Unidos, de aquí puedo volar muy en corto, y cuando viene gente, o sea, sí, por ejemplo, en Puebla creo que no tienen vuelos, así, internacionales en el aeropuerto, ¿no? La gente va al DF, y aquí la gente sí, sí termina volando aquí, entonces también, te puedes ir de aquí a Cancún si quieres en avión, o sea, sí hay como que, ventajas de movilidad, este, que yo sí comparo con otras ciudades, que a lo mejor no tienen, y León no me gusta, por ejemplo, que es una ciudad similar, ¿qué pasó? ¿Estás hablando de la ciudad? Ah, ok, ok. Ni el equipo, pero bueno, la ciudad. ¿Y la educación? Ha crecido mucho, ¿eh? Ha mejorado, es, fíjate que algo, un, un, cosas que Querétaro es barato, puede ser la comida, o sea, es barato a nivel de restaurantes, puede ser más económico, los servicios son caros, este, porque muchas cosas son privadas, ¿no? Tienes que pagar seguridad privada, agua privada, la educación, este, como mucha gente se viene, ha subido mucho el precio, pero hay muy buena educación también, o sea, muchas escuelas bilingües, este, si hay, si hay buenas escuelas, la verdad, este, en su mayoría privadas, y a nivel de educación, por ejemplo, universitaria, nosotros tenemos convenio, hay tres universidades principales, está, este, no, cuatro creo, la UAC, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, el, 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 el ITQ, que es el Instituto Tecnológico de Querétaro, la UTEC, que es la Universidad Tecnológica de Querétaro, y la UPQ, que es la Universidad Politécnica de Querétaro, ¿no? Son cuatro universidades, este, más la UNAM, que la UNAM aquí también tiene, y Querétaro sí se ha enfocado mucho, en desarrollo de tecnología, la UNAM aquí tiene, como el centro de monitoreo espacial, por ejemplo, que, aquí los monitorean, está una universidad aeronáutica, también, este, estatal, que ha hecho mucho crecimiento, ¿no? Creo que sí se ha desarrollado muchísimo, más en ingeniería de especialidad, que en ingeniería, así, no sé, no de especialidad, no quiero decir nombres, este, pero sí, eso le ha ayudado mucho a la ciudad, a, pues, a que se considere, ¿no? Y universidades importantes están, el TEC de Monterrey, la NAWAC, la Universidad de Arkansas, o sea, si hay, si hay educación, pues, o sea, la UB. Oye, Mariano, dijiste que ha llegado mucha gente de fuera, y hay un, hay por ahí una frase que dicen mucho en Guadalajara, para citar a cierta persona, haz patria y mata un chilango, ya sabes, sentiste esa especie como de xenofobia light, por allá, hay, hay cierto, hubo cierto grado, porque me imagino que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, hay un cierto grado, fíjate que, que en general la gente, yo tengo esta estadística, que normalmente me sale perfecta, ¿no? Que estás en un lugar, y el 20% de las personas que están ahí, nacieron en Querétaro, el resto, el otro 80, no nacieron ahí, entonces, y hasta la fecha, o sea, me sale, te juro, vas a algún lugar, y dices, entonces, si hay cierta xenofobia de la gente que llegó aquí hace, mucha gente se vino por ahí del 85, 90, ¿no? Entonces, esas personas dicen, no, es que tú llegaste tarde, tú no eres de aquí, cuando querían hacer el tren, el tren rápido del Peña Nieto, ¿no? De la Ciudad de México, aquí a Querétaro, no sabes, no sabes, no sabes, este, lo que causó en la ciudad, ¿no? O sea, había todo así, no al tren, no al tren, y tú le dices a la gente, pero ¿por qué no al tren? Dicen, no, es que los chilangos se van a venir aquí, asaltan y se regresan, es que la ciudad está siendo, este, insegura por culpa de los chilangos, ¿no? Así, todos los problemas de la ciudad, los choques, este, la gente que maneja mal, etcétera, culpa de los chilangos, ¿no? Entonces, este, y es verdad, no, asalto y ya estoy libre a las 11. Y le decía, le decía a la gente, tú naciste aquí, no, yo vengo de Guanajuato, entonces, tú naciste aquí, tú sí naciste aquí, tú sí estás bien, tú también, pero, ok, te la paso, ¿no? Ahora, creo que se está creando una nueva generación de querétanos, ¿no? Con tanta gente que se ha mudado, por ejemplo, mi hija nació aquí, muchas, una nueva generación, ya, por ejemplo, casi todos los del kinder de mi hija, nacieron aquí, todos los de papás que no nacieron aquí, pero ya los niños, ya van a ser una generación. ¿Serán querelangos ellos? ¿Les llamaremos de alguna forma? Ahí sí, te la dejo, Daniels. Ok, entonces, creo que a futuro puede ser más, este, pues, más tolerante la ciudad con toda la gente que ha llegado, seguramente, porque, pues, seguirá recibiendo más, ¿no? Sí, sí, y también a nivel de extranjeros, como te decía, por ejemplo, se vino mucha industria asiática, ¿no? O sea, tenemos un alto nivel de porcentaje de personas asiáticas. ¿no? Está Huawei, Toyota abrió una planta aquí a un ladito, y el corporativo la dejaron en Querétaro. Muchas empresas, como de manufactura automotriz, de especialidad, están aquí en Querétaro y son asiáticas. Samsung está aquí también. Entonces, hay mucho coreano, este, insisto, asiático, no quiero, este, decir de un país más o de un país menos. Incluso personas de la, de la India, porque está aquí Tata, que han llegado aquí también, ¿no? Entonces, sí hay. Es muy común ver personas extranjeras aquí, aquí en la ciudad. Perfecto, Mariano. Oye, y pues, ahora sí que la última, la última y nos vamos, la última pregunta, eh, ¿qué, qué recomendación le darías a alguien que está indeciso para, para dejar, eh, su lugar de origen y buscar otra ciudad o buscar otro lugar de vida? ¿Cuál sería tu recomendación, tu tip, lo que tú quieras decir? Pues yo creo que busca trabajo sería mi tip, ¿no? O sea, que, que creo que sí el mejor tip es vete a donde creas que va a haber trabajo y donde creas que te va a ir bien, porque mucha gente se muda así, así como, como a la brava y creo que eso sí sería el único tip que te diría no lo hagas y anímate, ¿no? O sea, yo creo que en general en México tenemos una cultura de estar cerca de los papás, de no salirnos de casa de los papás hasta que nos casamos, etcétera, ¿no? Este, y hay que romper un poquito con esa cultura, creo que también cuando la gente se muda y empieza... Tu hija no está escuchando esto, ¿verdad? Sí, no importa, este, ok, yo me salí de casa de mis papás a los 23, este, y, y yo creo que sí hay que hacer eso y, y creo que también ayuda mucho como que conozcas otros lugares, te ayuda a conocer otras culturas, ¿no? Este, a valorar tal vez la tuya y adaptarte, yo creo que sí está padre así como que ese, ese mix cultural que a lo mejor le hace falta un poquito, un poquito a México, ¿no? Mira, acá, acá me dice Samuel que qué le diría a Irán para que se anime a ir a, a Guadalajara, pero yo creo que es justo lo que está diciendo Mariano, este, anímate, ya tienes chamba, ya no busques, tú ya, tú ya puedes moverte, Irán, no hay, no hay nada más que te hace falta, ¿no? El dinero. Bueno, pues para eso chamea, ¿no? Eso sí, eso sí, pues sí, sí, exactamente. lo voy a pensar más serio. Oye, Mariano, este, haznos tu comercial, cuando tienes tu podcast y todo. Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? Sí, pues miren, eh, los invito a que escuchen mi podcast, se llama Chile Mole y Tech, este, lo hago con, este, con dos co-hosts, este, tenemos invitados, lo pueden encontrar en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, este, Amazon Podcast, etcétera. Me pueden encontrar en Twitter, como Mariano Rentería, este, ahí es donde más, más me encuentran, este, tengo un canal de YouTube, igual con mi nombre lo encuentran, Mariano Rentería, este, buscando Mariano Rentería me encuentran, ¿no? Hay por ahí un homónimo, verán que no es de tecnología, no soy ese, todo lo demás soy yo, Sagrario dice, gracias Sagrario, no te he leído en toda la noche, perdóname, este, pero gracias por estar por acá, ella dice, la comunidad de PHP MX, también andas por ahí. Exactamente, si quieren hablar conmigo diario, o por Twitter, o en el Slack de la comunidad de PHP México, que es una gran comunidad, en donde está Sagrario también, ahí me encuentran también siempre. Ok, oye, hay que invitar a Sagrario después, para, para hablar, este, del PHP hate, que tienen los javascripteros, ¿no? Pero ese es otro tema, y no calentemos ahorita, este, la mesa. Oye, Mariano, pues muchas gracias por, este, por participar con nosotros, y que tomaste la invitación, para platicarnos tu experiencia, fue una plática bastante interesante, acerca de qué, de qué hiciste, cómo, cómo te cambiaste de, de lugar, y pues ojalá que más gente también, evalúe esas opciones, y, y le eche una, una pensada a su vida, ¿no? Buscando, pues una, una mejor, un mejor horizonte por ahí, pues te agradecemos mucho acá, en Creadores Digitales, tienes tu casa, cuando quieras venir a traernos algún tema, a platicar, ahora sí que, de Chile, Molitex, lo que tú quieras, aquí estamos para ti. Pues muchas gracias León, ahí cuando gusten, Alina, mucho gusto, muchísimas gracias, y pues Irán, este, ahí nos estamos viendo, y cuando quieran, aquí ando en general, este, aquí compartiendo contenido, y, perdón si hablé demasiado, pero, soy casi como un hilo, que ya que lo sueltas, no se suelte. para nada, todo bien. Buenísimo, no te preocupes, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. A ver a ti Mariano, bye. Bye. Pues vámonos Alina, a la cortinilla, y regresamos. Claro que sí. Mucha. La pantalla de datos de podcast, ha sido actualizada. Creadores digitales, Hacking y tecnología, sin voz.